Cabaret Mortal es una obra de teatro y al mismo tiempo es un cabaret. Un cabaret que habla de la muerte y que permite al público descubrir un poco lo que nos espera después de la muerte. Y entonces los números te proponen lo que va a pasar y eso dependiendo de las distintas creencias que tenemos todos. Un ser humano tiene creencia de que va a pasar y que sea mexicano o francés o danés. Nosotros todos tenemos una idea o no. Y quisimos hacer una obra a partir de cada uno de nosotros porque venimos de distintos países. Y nos dimos cuenta que no creemos en las mismas cosas. Y que aquí en México la gente parece ser cómplice con la muerte. A la hora de celebrar el Día de los Muertos es muy bonito. Nos tocó mucho ver eso. Y pensamos, vale, queríamos hacer un cabaret o vamos a hacer mortal. Y entonces hablamos de la muerte pero para hablar mejor de la vida en realidad. El cabaret mortal es un solo acto, es una obra que dura una hora y diez minutos. Solamente son tres actrices. Mayas Cobus de Dinamarca, Madeline Fouquet de Francia y Elena Olivieri de Italia. Ellas tres son compañía desde hace muchos años. Yo soy el director de este espectáculo. Y la premisa es que el público que viene ya está muerto. Entonces los recibimos en la antesala del más allá. Y a través de los números típicos del cabaret, que son las canciones, los bailes, el teatro de sombras, títeres. Todo con muchísima crítica social, crítica hacia las religiones, sobre todo hacia la forma anquilosada de ver la vida y la muerte. Y si eres bueno te premienes, si eres malo te va mal. Hacemos una crítica muy irónica pero muy humorística de la vida y de la muerte. Cada número es diferente al otro. Y también hay participación del público. Y de hecho se le invita al público desde su casa que empieza a participar. Porque pueden venir vestidos como quieren ser enterrados. Entonces tú puedes vestirte como te quieras que te enterren. Con tu mejor gala. O con tu pijama. Señoras y señores, somos... ¿Cabaret mortal? Estamos en el... Foro Shakespeare Estamos de lunes a jueves a las 8 y media de la noche. Esta compañía viene de tres diferentes países. Vienen de... Francia, Dinamarca e Italia. Aunque yo soy el mexicano porque la italiana todavía no llega. Así es que vengan a aprovechar la gran oportunidad de estar aquí en Cabaret Mortal en el Foro Shakespeare a las 8 y media de lunes a jueves. Morirán de risa. Morirán de risa. Pop. miriden. Late n.